¡Bueno papelindos! Bienvenidos a un nuevo video para el canal Papirris y estamos con GTA V Online En el próximo tuning, tal cual como lo pidió una personita, el Toyota Supra, bueno acá tiene otro nombre Pero es el Toyota Supra Papirris, el hermoso y clasicacho auto que nos encanta para modificarlo Ya debería tener todas sus piezas a tope, este auto no se puede modificar así tan salvaje como los otros O sea como el R33, pero si se puede modificar muy muy guapo, vean es este Papirris Obviamente tiene algunos detalles que no son del R30, del Toyota Supra, pero es lo más parecido que pueden hacerlo Tiene otro nombre pero Papirris, este fue el primero que modificamos y que delicio Papirris, que belleza auto Así que vamos a darles pero caña a este Toyota Supra Papirris, acá se llama, se llama Dinka Yester Clásico ¿Cómo la ven? O sea es un nombre raro, o sea no le meten el original Es una falta de respeto contra estas bellezas, vean incluso yo aquí me encuentro con, uy guerra comercial Con los compañeros Papirris, con los panas, con los socios, me encuentro con Lara Larita Y con J, obviamente no están aquí en mi chat, pero esperen a ver, esperen Aquí está, Lara Larita y J, que son niveles mayores a mí Papirris Gente muy tesa Papirris, muy áspera Bueno, vámonos directo para los Santos Custom a modificar esta belleza de auto Pues Papirris, va a quedar guapísimo Yo este auto he pensado modificarlo en color blanco El R33 por lo menos yo lo he modificado De color rojo Porque así lo tengo en todos los juegos, podríamos decir Lo tengo en Net for Speed No Blue Limits, en color rojo Lo tengo en Net for Speed Hitch, en color rojo Y me gustaría tener, bueno y GTA V también está en rojo Y el Toyota Supra, bueno, no está en estos juegos Solamente en Net for Speed No Limits Y lo tengo de color blanco Así que vamos a verlo Pegarle una modificada sabrosona a Papar Muy bien, bueno Papirris Les voy a colocar un temazo bien guapo, bien bueno Mientras vamos a modificar toda esta belleza de auto Así que Papirris, los dejo con el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay su madre! ¡Suscríbete al canal! 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 Vean esta pasada papirris Creo que absolutamente todo, todo lo tengo al máximo Es más no olvido mostrarles nada más, vean esto Todo, todo, bueno, esas eran algunas Mejoras distintas, pero, pero no, eso se ve Feito Belleza total papirris, y pues nada Papirris, esto ha sido todo, ya saben Que si les gustó el video, denle un gran like Suscríbanse, comenten, compartan Muchas gracias por su apoyo, díganme, ¿qué tal Les pareció este Supra? Díganme ¿Qué opinan papirris? Así que, nos vemos en un Próximo video, chao Chao